Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luz Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 là, am ¡ㅡd! Y me quedo en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo invernosímil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luz? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, 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 serán las ganas? ¿Será? ¿Será, será, 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 será la luna? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, será?